Hola, buenas noches Me he decidido a hacer este video Porque nunca he sido, ni seré Una persona que se calle Lo que siente, lo que piensa Porque siempre he sido una persona que ha dicho Aquello que quiere decir Y esto va dirigido a usted, señor Evo Morales Presidente de algunos bolivianos Y digo algunos porque usted no es presidente de todos Por lo menos mío no es, no me representa Además porque su mandato, su gestión de re-re-re-elección Está basada en el fraude Está basada en la manipulación de la institución electoral Porque en sus elecciones además hasta los muertos votan Sí, porque me he enterado de que mi abuelito Que ya lleva más de 20 años muerto Votó en las últimas elecciones Y va el mensaje dirigido a usted Por si no se ha enterado Porque su inversión en salud La inversión que es un poquito más del 4% Es muy inferior a su inversión en infraestructura La mayor parte de la cual es deportiva, social De lujos, de palacios, de aviones, de coches lujosos Y esa inversión es más del 17% Y lo que quiero decirle es que Usted es un gobernante Que ha fomentado la corrupción En su gobierno Y no hay que ir muy lejos Es suficiente recordar Que ha instaurado un sistema centralista Estatista Y personalista Donde no existe estado de derecho Donde su gestión está marcada por la corrupción Reflejada en los casos que usted Quiere disfrazar de verdad Basándose en la mentira Porque usted es el creador de un narcoestado Basado en un grupo de cocaleros Que no pagan impuestos Como todos los demás Con casos como los de Lania Fondioc El caso Zapata Banco Unión Contrabando Barcazas chinas Un satélite con sobrepeso Y que nadie sabe si sirve O aún está ahí arriba Donde se construyen palacios ostentosos Museos Aviones y coches de lujo Que solo sirven para satisfacer Su enfermo ego Donde usted y sus funcionarios corruptos Se han enriquecido En desmedro del pueblo ¿Por qué reacciona usted Contra los médicos Con odio y saña? Porque refleja su propia frustración De no haber podido pasar De la escuela primaria Y porque los médicos somos El único sector Que no se ha dejado comprar Ni se ha agachado A su voluntad ¿Sí? Y porque Parafraseando y recordando Las palabras de un amigo personal Nosotros sí sabemos leer 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 Pero la realidad De nuestra patria Y sabemos distinguir Entre lo bueno y lo malo Porque somos Contestatarios Y representamos Un peligro Para su intento De totalitarismo Porque usted Más bien nosotros Nosotros nos damos Perfecta cuenta De lo que usted Pretende Y es aplicar La receta Castro-Chavista Primero Tomar el poder Anular a la oposición A través de la persecución Del encarcelamiento Ilegal y del exilio Comprar o tomar Los medios de comunicación Y silenciar A los que no se le venden Corromper instituciones Como las fuerzas armadas Y la policía La policía Para garantizar Su estancia en el poder Aun cuando el pueblo No lo quiere más Cambiar A conveniencia Constitución Y leyes Para garantizar El ejercicio Irrestricto Del poder Y el encubrimiento De sus actividades Y para perpetuarse En el poder Finalmente Lo que usted pretende Es desarrollar Un neofoquismo Para diseminar Este pseudo-socialismo Inhumano En Latinoamérica Y por eso Usted está dispuesto Aún está dispuesto A reprimir Al pueblo Que dice usted Defender y respetar Aún a pesar De su voluntad Y si no recuerda El referéndum Donde Bolivia Le dijo No Señora ministra De salud Usted es de las primeras Generaciones De bolivianos Que fueron becados Por este gobierno En la escuela Latinoamericana De medicina Allá en La Habana En Cuba Institución Con las reservas Conocidas En su modelo Académico Y cuyos egresados No son aceptados En muchos países Del entorno Y a su retorno De Cuba Sin práctica médica Sin práctica hospitalaria Sin residencia médica Sin conocimientos De epidemiología Y mucho menos De gestión En salud Gerencia De servicios De salud Asume usted Primero un viceministerio Y luego Un ministerio Para el cual No está preparada Ni calificada ¿Acaso eso No es negligente Y responsable De su parte Pero seguramente Usted está En aquel entendido Ambicioso De esperar Lograr algo más En el futuro Con este gobierno Y está dispuesta A aguantar Incluso Las ofensas De sus mismos jefes Y acólitos políticos Como cuando Tuvo que aguantar Las ofensas De Carlos Blu En marzo Del 2015 Cuando le dijo Ministra Cama Adentro Patrón encima O cuando García Linera Le dijo Conozco a esos novios Hombre Es hombre Casate Ministra El novio pide Pruebita de amor Y te va a dejar Con tu pruebita de amor Colgando Eso fue en noviembre Del 2015 O peor aún Cuando el agravio Verbal Vino del mismo Presidente Cuando le dijo Que no quiere verla Enamorando Que planifique Y que no quiere Pensar que sea Usted lesbiana Que hizo usted Si no aguantar Lo que demuestra La dureza De su cara Y lo que le explica Explica la insensibilidad De incapacidad Para administrar La salud En Bolivia No sería más digno De su parte Renunciar Y dejar De seguir Siendo el verdugo Pagado De su mismo pueblo A mis colegas Quiero hablar A mis colegas Maestros Hermanos y compañeros Amigos No se olviden Que día a día Combatimos El riesgo De la enfermedad Y la muerte Y que basados En nuestros conocimientos Y experiencia Debemos actuar Con la cabeza fría Con perseverancia Y con tesón Para salvar A nuestros pacientes Para procurarles Salud Bienestar Para quitarles El dolor Hoy nuestra Bolivia Está enferma Seriamente enferma Y a punto de morir De igual manera Hemos de cuidarla Compañeros Amigos Colegas Con la cabeza fría Con mucha inteligencia Sin caer Sin caer En las artimañas Del gobierno Y con todo Nuestro corazón Y no abandonar Jamás A nuestro paciente Más querido Nuestra Bolivia Así como nunca Estoy seguro Ninguno de ustedes Abandonó a ninguno De sus pacientes Les pido Otra vez Inteligencia Unidad Y que nunca Abandonen La salud De nuestra patria A los piquetes De huelga Donde he visto A través de las imágenes Caras De amigos Entrañables De toda la vida No nada más De la facultad Y que hoy Valientemente Están dando la cara Por sus enfermos Y por nuestra Bolivia A ellos Reconocerles Su sacrificio Y su valentía Y les pido No retroceder Jamás A la población De mi Bolivia Les pido recordar Que lo primero Que vieron al nacer Fue la cara De su médico Que recuerden Que estamos Con ustedes En los momentos De dolor y zozobra E incertidumbre Frente a la enfermedad Y que gracias A un médico boliviano Ustedes Han calmado Sus dolores Han remontado Sus enfermedades Y muchas veces Han sobrevivido A enfermedades terribles Recuerden que un médico También es el pueblo Y que viene Del pueblo Para ayudar A su pueblo Y que hoy Necesita de su ayuda Se podrán traer Miles de médicos Cubanos Para usurpar Las funciones De los médicos Bolivianos Pero tengan La seguridad Pueblo Que ninguno De ellos Tiene la formación Ni el conocimiento De la realidad De nuestro país Ninguno De ellos Conoce la idiosincrasia La cultura De nuestro pueblo Y sin conocimiento Y sin conocimiento Ni capacidad Ni experiencia Van a poner en riesgo La vida misma De nuestros padres Hermanos Hijos Etcétera Etcétera A los partidos De oposición Solo les pido De poner ambiciones Personales Y partidistas Y conformar Un solo frente De oposición Con un solo candidato Porque esa es la única Forma de revertir Esta suerte De cáncer Que hoy sufre Bolivia Porque es la única Forma De hacer Que este gobierno Se vaya Así como llegó Legítimamente Así Tiene que salir Legítimamente A través de elecciones Muchas gracias Y viva mi Bolivia La República de Bolivia